Domino de una función logarítmica. A ver. Logaritmo en base 2 de x. ¿Cuál es el dominio de esa función? Yo te digo lo que hago para dibujarle para todo el logaritmo. Yo lo hago al revés. No. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 8? 3. Porque 2 elevado a 3 es 8. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 4? 2. Porque 2 elevado a 2 es 4. 1. 0. Porque 2 elevado a 0 es 1. Pero el logaritmo en base 2 de 0, ¿a qué tengo que elevar 2 para que me dé 0? No existe. Ni el de menos 1, ni el de menos 2, ni el de menos 4, ni el de menos 8. De forma, esta es la función logaritmo. Entonces, ¿cuál es el dominio? No, no, de 0, de 0, porque 0,0001 ya sí tiene logaritmo. De 0 abierto, que es la diferencia que tiene con la raíz, hasta más infinito. Entonces, el logaritmo es igual que la raíz, solo que lo de dentro del logaritmo tiene que ser mayor estricto de 0. Por ejemplo, si yo te pongo que f de x es logaritmo neperiano de x más 4, tú te tienes que hacer x más 4 mayor estricto que 0. x mayor que menos 4, y queda, el dominio es desde menos 4 hasta más infinito. ¿Vale? El logaritmo es igual que a la raíz, pero sin que entre el 0. Ya está, es todo lo mismo. Si tuviera más tiempo, te hacía más, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!